Pero yo lo que te digo, Jorgito, es que una de las palabras que más me llamó la atención que nuestra reportera, enviada especial, Elizabeth López, dijo que la molestia que tenían algunos miembros de la familia, y lo pudo constatar, estuve hablándome con diferentes fuentes que han estado en contacto permanente con los miembros de la familia Fernández, y a pesar de que sí está evolucionando, don Vicente, está haciéndolo de una manera lenta, no han parado de orar, están, digamos, cobijando mucho a doña Cuquita para que esté protegida, para que esté cuidada, para que no quede, digamos, infectada, si vale la expresión de todos los medios de comunicación que de pronto ya están diciendo que está en las últimas horas su esposo, pero una de las cosas que más molesta, precisamente, y quien se ha, digamos, enfrentado a otros miembros de la familia, porque está alterado de esta exaltación de allá afuera, es Gerardo Fernández, Gerardo, que lo hemos visto en diferentes medios de comunicación al principio, pues, muy locuaz, muy amable, muy decente, tratando de explicar la situación, ya está llegando un punto de exaltación tal, que ya se ha enfrentado, se habría enfrentado con otros miembros de su familia, porque al parecer, pues, digamos, las cosas están saliendo de control, ya no se sabe, pues, lo que están diciendo los medios de comunicación son cosas que ellos al interior de la familia no saben, o simplemente son siempre especulaciones, pero lo que les decimos es que tienen que estar muy cercanos, porque en realidad la unión hace la fuerza. Oye, mucho se estuvo rumorando, digamos, que a lo mejor la familia sí quería sacar a don Chente de ese hospital y llevárselo para otro lado, porque es un hospital COVID, es decir, que en sus pisos se están recibiendo a todos estos pacientes, por eso ayer lo veíamos, de hecho, con Elizabeth, estaban haciéndole una prueba a una de las personas que estaba llegando, y todo el mundo se preguntaba, entonces, ¿por qué llevaron a don Chente a ese hospital, que es el Country 2000? Bueno, pues, lo llevan ahí porque ahí están los doctores que atienden a don Chente y les pareció prudente que estuviera ahí. No lo pueden transportar a ningún otro lugar, obviamente, porque está intubado, don Chente. Entonces, aunque en el piso de don Chente de terapia intensiva no hay enfermos de COVID, pues, yo creo que eso es lo que menos le preocupa ahorita a los doctores, porque en realidad lo que les preocupa es que como tiene la boquita abierta, no quieren que vaya después a desarrollar una pulmonía o algo por ese tema. Entonces, lo están cuidando mucho la gente. No hay un vidrio, también eso es mentira, no hay un vidrio que ellos van y se acercan a don Chente. Claro, se lavan las manos, se ponen esto, se ponen gorro, se cambian la ropa, todos los cuidados necesarios, pero luego también todos esos reporteros ahí y ellos platicando con todos los reporteros, I don't know. Cuídelo más, por favor. Y déjame decirte que sí está don Chente muy bien cuidado, porque el team médico que lo está atendiendo, señores, es maravilloso, son médicos mexicanos de primer nivel, eminencias, de verdad, está en muy buenas manos. Ahora, todo el mundo lo que se está preguntando es dónde está Alejandro, porque se agarran a Gerardo, se agarran a Vicente Fernández Jr. y agarran a partes de la familia, dónde está Alejandro. Bueno, les tengo una noticia, todo parece indicar que una fuente me dijo que Alejandro Fernández entra disfrazado por otra puerta y muchas veces se pone de acuerdo con su hermano Vicente Fernández Jr. para mientras él está atendiendo la prensa, a él lo entran por una puerta de atrás. Mientras Cuquita sí está quedándose a dormir con él, le habilitaron una habitación en el mismo piso para que ella pueda pasar la noche y estar enterada de todo lo que está pasando. No se quiere mover del hospital. Eso sí, también el hospital se ha portado extremadamente bien con toda la prensa que ha estado ahí. De hecho, el día de ayer sacaron lunch, sacaron sodas, le repartieron a todos comida para que estuvieran bien alimentados y el hospital de verdad que está maravillado con la atención de la prensa y con todo el cariño que está recibiendo Vicente Fernández. Sin embargo, esto que está sucediendo afuera del hospital no se debe permitir. En una época de COVID, no podemos armar zafarranchos como lo que está ocurriendo, como lo que acabamos de ver. Yo respetuosamente le hago una sugerencia a la familia Fernández. Que nombren un vocero. Que nombren un vocero, como ha sucedido en muchas ocasiones cuando Silvia Pinal ha estado enferma, sale, o Alejandra, sale un médico a dar la información. Que todos los días, a cierta hora, salga el médico o el vocero que nombren y tenga un atril y la gente esté detrás de una barrera y puedan saber toda la información. Porque aunque la familia le pida a la prensa que no asista, la prensa no va a dejar de asistir. Así como los fans tampoco van a dejar de asistir. Ahí veíamos, por ejemplo, y escuchábamos a uno de los fans interpretando una de las canciones clásicas de Vicente Fernández Jr. Por cierto, hablando de lo que tú dices, de Alejandro, que entra por la puerta de atrás, yo también siempre he pensado lo mismo, porque la verdad que no lo hemos visto, pero sí que ha estado muy preocupado por su papá. Y quiero decirles que, aunque no se llevan bien los tres hermanos, están poniéndose de acuerdo para todo esto. Y Alejandro Fernández precisamente acaba de publicar hace unas horas un mensaje en Instagram. Un mensaje bastante conmovedo, donde publica una fotografía de él orando en una iglesia, con el texto que dice, siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien, porque la fe mueve montañas. Ánimo, jefe. Siempre sales de momentos difíciles y este no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. Eres nuestro ejemplo de fuerza y de que nunca hay que rendirse. Son las palabras de Alejandro Fernández para su padre, don Chérez. Señores, y a los miembros de la prensa en el hospital, ¿estén pendientes? Se dice que la teoría es que sueltan a Vicente Fernández Jr. para llamar la atención, mientras que el otro se coló por atrás. Pendiente pila ustedes ahí. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.